hola amantes de la aviación les saluda de nuevo sky y hoy por fin volaremos a suramérica la empresa brasileira de aeronáutica tuvo que superar un gran número de obstáculos e invertir mucho esfuerzo en la creación de su primer avión de pasajeros regional pero el esfuerzo valió la pena el rj convirtió a sus creadores y a su país de origen en uno de los líderes mundiales de la industria aeronáutica bienvenidos a brasil bienvenidos a embraer embraer regional jet o rj es una familia de aviones regionales de pasajeros desarrollada por el conglomerado de aviación embraer en los años 90 la familia incluye aviones comerciales básicos e indirectamente aviones ejecutivos y modificaciones militares en 2020 dejó de fabricarse pero este modelo tuvo bastante éxito más de 1200 aviones fueron entregados a los clientes la historia de este avión es similar a la de su competidor canadiense el bombardier crj y empezó como siempre por la economía en los años 70 el mundo fue sacudido por una fuerte subida de los precios del combustible un embargo petrolero la revolución islámica una caída de la demanda y otros problemas de aquella época pero en los años 80 los precios del combustible retrocedieron el barril de petróleo bajo de 35 a 10 dólares en unos pocos años esto provocó una grave crisis económica en los países proveedores de recursos energéticos guerras en oriente medio etcétera si nos gusta decir que deberíamos aprender las lecciones de la historia pero en la práctica nunca lo hacemos sin embargo mientras para unos esto fue un problema para otros fue una buena noticia petróleo barato significa combustible barato en los años 80 comenzó una nueva era de rápido crecimiento del transporte aéreo especialmente de los vuelos regionales esta época también estuvo marcada por los viejos gigantes douglas y boeing que hacían sus aviones más grandes y no ofrecían modelos modernos para reemplazar sus aviones antiguos mientras que airbus no producía ningún avión pequeño en ese momento por supuesto este mercado no podía permanecer vacío los clientes querían nuevos aviones de reacción regionales y nuevas empresas empezaron a responder a la demanda uno de estos fabricantes era canader que ahora se conoce como bombardier esta tarea no les resultó muy difícil sobre la base del avión ejecutivo challenger 600 los ingenieros canadienses crearon su propio avión regional y en los años 90 su avión crj prácticamente dominaba el mercado el conglomerado brasileño de aviación en braer trabajaba entonces sobre todo en aviones civiles y militares ligeros pero ya entonces los brasileños estaban desarrollando activamente la tecnología y planeaban entrar en el mundo del transporte comercial y empresarial de mayor tamaño dieron el primer paso en este camino en 1989 cuando durante el salón aeronáutico de parís en braer anunció el desarrollo de su propio avión regional pero a diferencia de bombardier en braer no disponía entonces de ningún avión ejecutivo de tamaño medio que pudiera servir de base para un nuevo avión sin embargo los ingenieros no desarrollaron el avión desde cero y se basaron en el embraer 120 brasilia este pequeño avión de pasajeros turbohélice había sido creado hace poco y tenía un rendimiento bastante bueno se decidió sustituir los motores turbohélice por los de reacción ampliar el fuselaje para dar cabida a 50 pasajeros y adaptarlo a una mayor velocidad de vuelo la ubicación de los motores era exótica en unas góndolas que estaban integradas en el ala al mismo tiempo debía costar unos 11 millones de dólares casi un 20 por ciento menos que el crj canadiense estaba previsto que el futuro embraer 145 amazon o simplemente emv 145 despegara en 1991 sin embargo este concepto no llegó lejos la unificación por supuesto es buena pero un avión a reacción con alas rectas y motores dentro de esas alas era demasiado exótico para un avión comercial de finales del siglo 20 debido a esta excentricidad durante mucho tiempo la empresa no pudo encontrar compradores para el nuevo avión el problema era incluso más grave ni siquiera podían encontrar subcontratistas para el proyecto incluidos los proveedores de motores como resultado en 1991 el lugar de realizar su primer vuelo el avión fue enviado al túnel de viento basándose en los resultados de el estudio se decidió suspender los motores sobre unos pilones bajo la nueva ala en flecha pero surgió un nuevo problema a los aviones como el y jet o el ss j 100 se les critica por tener motores demasiado cerca del suelo y eso pasa en cualquier avión pequeño de 50 plazas así que el tren de aterrizaje del embraer 145 creció considerablemente para elevar el avión esta solución también fue controvertida y también fue rechazada las leyes de la aerodinámica y economía frenaron la carrera por los nuevos y originales fuselajes finalmente los motores fueron al lugar donde están ahora en la cola cuando el diseño fue terminado surgieron problemas brasil se enfrentaba a una grave crisis económica los recortes presupuestarios también afectaron a la financiación del fabricante estatal de aviones como consecuencia de ello en 1994 se decidió privatizar a la compañía el 80 por ciento de las acciones entraron en el mercado mientras que el gobierno conservó el 20 por ciento de las acciones privilegiadas para que no se puedan tomar decisiones clave sin su consentimiento finalmente el avión realizó su vuelo inaugural en 1995 en aquel momento el modelo contaba con una cartera de 18 pedidos con opción a otros 16 lo cual no es impresionante el plan de producción tenía prevista la salida de 29 aviones en 1997 alcanzando el ritmo de 48 aviones al año en 1999 pero las pruebas de vuelo estuvieron llenas de gratas sorpresas el avión demostró ser muy bueno el consumo de combustible fue un 7 por ciento menor al previsto lo que junto con un precio bajo le permitió a embraer obtener una demanda decente en 1996 cuando se certificó el mb 145 la empresa ya tenía pedidos en firme de 62 aviones y opciones para 218 un par de palabras sobre el diseño en su mayor parte es un aburrido y ordinario avión de pasajeros regional moderno con una lavaja y una cola en té con motores montados en ella en cuanto a los motores es propulsado por los rolls-royce ae 3007 desarrollados originalmente por la división norteamericana de la compañía británica estos motores se usan en todos los aviones rj así como en algunos jets ejecutivos de cessna la cabina del avión mide 210 centímetros de ancho y tiene una altura de 183 centímetros lo que la convierte en una de las más estrechas de la clase incluso la claustrofóbica cabina del crj es más grande cabe destacar que la configuración de la cabina es de tres asientos por fila 2 más 1 y no de 4 esto hace que el avión sea una especie de minibus pero eso crea un poco más de espacio a nivel individual creo que algunos ya se habrán preguntado este vídeo sobre el rj porque nuestro héroe se llama mb 145 el detalle es que este avión era la única creación de embraer al principio y la familia comenzó a formarse sólo a finales de los años 90 durante el desarrollo de las modificaciones crearon la marca embraer regional jet y los modelos empezaron a recibir el nombre de rj y ya que hemos empezado a hablar sobre la familia echemos un vistazo al hermano menor el rj 135 fue introducido en 1999 está unificado en un 95 por ciento con el hermano mayor y tiene un fuselaje 3,54 metros más corto con capacidad para 37 pasajeros poco después apareció al hermano mediano el rj 140 con capacidad para 44 pasajeros a primera vista esta solución parece ser muy extraña cuando ya se tiene un avión con 37 asientos y otro con 50 dónde podría encajar este tipo el meollo del asunto no es la gama de modelos sino los pilotos indignados el hecho es que el principal mercado de los aviones regionales era eeuu y las principales aerolíneas de ese país habían encontrado una nueva forma de ahorrar dinero en lugar de utilizar sus principales flotas de aviones subcontrataban parte de sus rutas a las compañías regionales principalmente de sus propias filiales el truco consistía en que las tripulaciones regionales tenían salarios más bajos lo que permitía a las aerolíneas reducir sus costes pero esta magia administrativa no les gustó para nada a los pilotos de estas grandes aerolíneas que perdían ingresos por culpa de esos trucos a raíz de esta historia épica las aerolíneas y los sindicatos de pilotos llegaron al acuerdo denominado scope clause o cláusula de alcance que limitaría el número de aviones de distinto tamaño en las flotas y aerolíneas subsidiarias para delimitar dónde en qué aviones y qué pilotos volarían en el sector del transporte aéreo regional esta limitación ha afectado al número de aviones con capacidad para 50 pasajeros para saltarse esta limitación las aerolíneas querían conseguir un avión con capacidad un poco menor lo que llevó a la creación del rj 140 de 44 plazas sin embargo este enfoque no funcionó para embraer crearon este avión en 2001 coincidiendo con los atentados del 11 de septiembre el mercado de estados unidos cayó anulando prácticamente la demanda de este modelo sólo se entregaron un centenar de rj 140 pero los brasileños no se desanimaron a principios del nuevo siglo crearon varias modificaciones militares y de carga y lo más importante desarrollaron una versión ejecutiva de su e rj 135 denominada legacy 600 este avión puede acomodar hasta 13 pasajeros y tiene un alcance de unos 5.600 kilómetros o hasta 6.400 kilómetros con ocho pasajeros de hecho con esta modificación comenzó la historia de los jeques ejecutivos de embraer que ahora cuenta con toda una gama de modelos otro episodio interesante en la historia de esta familia fue la aventura de los brasileños en china al intentar entrar en el creciente mercado chino embraer creó una empresa conjunta con la corporación hamc la nueva empresa se ocupó del montaje del rj 145 y cabe destacar que los chinos han conseguido una localización bastante decente no se trataba de un ensamblaje de elementos grandes sino de una producción bastante seria con procesos tecnológicos complejos fue el llamado esquema de ensamblaje completo o ckd sin embargo embraer no ha obtenido mucha demanda de los operadores locales el trabajo de la empresa conjunta continuó hasta 2016 durante este tiempo se crearon en china 40 aviones rj 145 y 5 legacy 650 en el vídeo sobre los aviones crj no dije nada sobre los accidentes y algunos de ustedes se indignaron pero si están esperando sangre y fuego en la historia del rj me temo que voy a decepcionar los la aeronave tuvo muchos problemas y 24 accidentes que dejaron a 8 aviones fuera del servicio pero con todos esos accidentes el embraer e rj no ha matado a una sola persona si más de 1200 aviones más de 20 años de operaciones intensivas cero víctimas alta calidad excelente servicio y buen diseño o tal vez un milagro del cristo redentor quién sabe pero este hecho se mantiene cero es una excelente cifra cuando se trata de esta estadística sin embargo hay un episodio muy desagradable en 2006 en la región brasileña de mato grosso un boeing 737 y un legacy 600 cruzaron sus alas el boeing perdió la cónsola del ala izquierda y se estrelló 154 personas murieron el legacy por su parte tuvo mejor suerte golpeó al desafortunado avión con la punta del ala la perdió por supuesto y recibió daños en la cola pero aún así realizó con éxito un aterrizaje de emergencia tras las reparaciones el avión volvió a funcionar y si aún sigue volando a pesar de todas las dificultades durante el desarrollo el rj 145 y sus modificaciones se han convertido en una familia de gran éxito los bajos precios de venta y el alto rendimiento económico los han hecho muy populares pero nada es eterno y la ola que en su día dio origen a los pequeños aviones a reacción retrocedió arrastrándolos con ella en la década de 2000 los precios del combustible volvieron a subir como resultado los aviones regionales de turbo hélice empezaron a tener más demanda sus motores son mucho más económicos y la menor velocidad y comodidad en vuelo no son tan importantes en las rutas cortas a partir de 2020 en braer dejó de fabricar los rj así como sus distintas versiones ejecutivas pero en braer por supuesto no abandonó sus posiciones ya a mediados de la década de 2000 los brasileños entregaron su nuevo avión insignia la familia y jet estos aviones se sienten bien y no pretenden irse a ninguna parte mientras sustituyen a la antigua generación creo que en el próximo vídeo nos adentraremos en la historia del que probablemente es el principal avión regional de embraer pero sin olvidarnos de que todo el éxito de embraer se debe a la familia rj gracias por ver este vídeo si te gustó dale un like y si aún no lo has hecho suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos nos vemos en los próximos vídeos